Dígame, señorito. Señor rector, tengo cinco materias aplazadas aquí en la universidad. ¿Usted cree que se puede hacer algo para aprobar esas materias? ¿Algo como qué? No sé. ¿Usted cree que si yo le muestro a usted estas piernitas que yo me gasto, bastará para eximir esas cinco materias que tengo raspadas? ¿Usted cree que si yo le muestro a usted? ¿Qué tuve siente?